Los americanos dicen que un lanzamiento perfecto es effortless o sin esfuerzo. Y esa es la sensación de mayor poder que he podido experimentar en mi vida. Parecería ser que posees una fuerza ilimitada. De acuerdo a la física, cuando uno lanza el martillo, puede llegar a experimentar hasta 600 kilos de presión en la mano. Solamente en estos cuatro dedos. Pero una vez que lo sientes, parecería que la busquen alcanzable, de volverlo a sentir. Esa sensación de poder ilimitado es lo que te mantiene ahí. La motivación parte de buscar de nuevo es sentir. De sentirme fuerte, poderoso, capaz. Tener capacidad de hacer lo que pocos logran hacer. Ya no es un me siento, ya quiero. Mi cuerpo me lo pide, ya lo probé. Y una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás. Cuando uno inicia en el atletismo, como es mi caso, joven, a los 13 años. Uno se encuentra con un estado físico no desarrollado del todo. Pasan los años y de pronto un día estás frente al espejo, como es mi caso, a los 30 años. Con un índice de masa muscular considerablemente alto. Donde te das cuenta que esos años de trabajo te han convertido en lo más cercano a un superhumano. Una persona con capacidades de resistencia que sobresalen de la media. Con capacidades de mover pesos que sobresalen de la media. Es el resultado de años de adaptación y de llevar el cuerpo al límite. Existen consecuencias. Lesiones, sobreentrenamiento, fatiga muscular que tarda días, semanas o hasta meses en recuperarte. Desgaste hormonal, fisiológico, inclusive hasta mental. Y el común denominador es pensar que entre más entrenas, más mejoras. Sí, pero quiero también decir que descubrí que hay un límite. Donde el cuerpo también necesita recuperarse. Vivo con mi esposa, con mi familia, hace que esté en un estado óptimo de recuperación y adaptaciones constantes. No todo es entrenamiento dogmático, sistemático, metodológico. Sino también existe esta parte muy humana de convivir y de cargar pilas, como dicen. De ahí la importancia de tener estas actividades que alimenten el alma. Y por supuesto, también que nos ayude a sentirnos bien. No es lo mismo un atleta que se enfrenta a sus primeros Juegos Olímpicos a alguien que ya va a sus terceros Juegos con ya 30 años cumplidos. A diferencia del Diego de 22 años, donde buscaba un ascenso vertical sin ningún tipo de tropiezo. Ahora entiendo que no es así. Porque el tener un resultado relevante y lograr un objetivo conlleva una mayor responsabilidad. Y ese es como llego a mis tresados Juegos Olímpicos. Entendiendo que justamente el haberme mantenido a este nivel durante ya tres procesos que son 12 años, yo ya estoy triunfando. No ha sido hasta este momento que me he dado cuenta lo que significa ir en representación de un país como México. Y es ahora que entiendo la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y por qué no darle esa esperanza que a veces la gente quiere ver, ¿no? De que no siempre estamos mal. Sino que también existe mucha gente que sabemos hacer las cosas bien. Que somos profesionales. Y que los mexicanos podemos ser altamente relevantes y competitivos. En un escenario de talla internacional como son los Juegos Olímpicos. En un escenario de talla internacional como son los Juegos Olímpicos, en un escenario de talla internacional como son los Juegos Olímpicos.